Bienvenidos a Dark Souls 3. ¡Caunale! ¡Yujuu! Mira, están esas cosas largas, los hilachos que atacan. Los dragones hilachos. ¿Me atacarán? No, no, no. Acá no hay nadie. No te van a atacar. ¡Pare falsa! Ya me acordé de lo que se viene. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Le cuento? Sí. Bien. Con los gargolines que ya conoció antes. Ay, no me acuerdo. No los clásicos del Dark Souls 1, sino con los que ya se enfrentó. Acá. Te los enfrentaste en la parte antes de vencer al gigante. ¿Qué gigante? El gigante que pelearon junto con Cebollino. Ah, cierto. Pues ahí vino. Ay, Dios santo. ¡Pégale, pégale! ¿Dónde estás? ¡Ay, son re feos! Nosotros no tenían carita. ¿Te acordás? Que vos le dijiste, no tenés cara. Este sí tenía cara. No es una gárgola. Es un hombre de hombre con alas. Trozo de titanita. Ay, qué alto que está. Sip, sip. Tenía cara. Usted lo vio. Sí, sí, tenía cara. Cara de calaca. Sí. Pues supongo que por acá hay un camino. Sí, acá hay un camino. Mira, están las gárgolas. Y abajo también. Abajo también se ve camino. Fuimos, ¿eh? Ay, ya te vio. ¡Ay, me vio! ¿Por qué me ves? ¡No me veas! ¡No me veas! ¡No me veas! ¡Estás volando! Cúrese. ¡Me estoy curando! ¡Me estoy curando! ¡Cuidado! ¡Una más! ¡Bien! ¡Uy, se lo super! ¿Se murió? Golpe crítico. ¡No, cuidado! Ay, yo qué sé. A veces se hacen los muertos. Sí, pero... Pero sabés que estás en el borde. Pero se hacen los muertos a veces, Mati. Lanza de... Gárgola. Sí. Uy, mirá quién está ahí. ¡Trampa! Cúrese. Uy, cierto. ¿Otra más? No. A ver si puede matar a alguno. ¿El otro? ¿Y se movió? ¡Trampa! 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 ¡Trampa, desgraciados! ¡Trampa! ¡No! ¡No! ¡Trampa! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Uy! Otro crítico en sus cositas. ¡Se dice! ¡No veo nada! No lo hagas, McKay. No lo hagas. Veo qué desgraciados que son estos bichos. ¡Siete leches! ¡Y contando! Ahí quedó, mira. Este es el muerto. Por ahí no es. Creo que dimos toda la vuelta, ¿eh? ¿Podés subir? Tenga cuidado, ¿eh? ¡Gárgola! ¿Gárgolas? ¡Gárgolas! ¡Ay, mira! ¡Puerta falsa! Ven, pondré un cartel. Puertas falsas. Sí, ¿no? Bueno, cuando jugás... Porque te parás de muchas cosas. Y bueno, cuando jugás en línea, los otros jugadores te dejan esas cosas. ¿Ah, sí? ¡Qué chusmas! Te dicen puertas falsas. Te dicen puertas falsas donde no hay puertas falsas. ¡Ay, Dios! No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios, no! ¡Ecapa, escapá de acá! ¿Y para dónde escapo? ¡Uy, no! ¡Pará un poco! ¿Cómo te pudieron pegar tanto? Porque llevo las gárgolas. Che, no sé. No vi ni en qué momento te bajaron tanta vida. No, sí. Es que me pegaron las dos con las lanzas. Uy, te iré lejos Cuidado, ya sabe que hay gárgolas Adiós, gárgola ¿Qué le pasó? ¿Dónde se fue? Fue a regalarte Sus almas Ahí está la otra, mira A ver, ¿la podés marcar? Desde acá, no Muy lejos Bueno, pero ya sabes, ¿eh? Sí Aprovecha tu ventaja Aprovecho mi ventaja y me voy No, te va a caer encima No, no cae encima Estoy muy pegada a la pared No podría caerme encima Tienes que caer un poquito más allá Y no cayó ¡Qué bien! Ni siquiera cayó Nos ahorramos una pelea Una dura pelea Quedó ahí arriba Es que no me vio como estoy debajo Bueno, acordate que por acá había dos Así que ¿Cómo hago para matar a las dos? Porque tengo que atraer a una Sí, exactamente Por acá, ¿no? A ver, mire Por acá la podremos ver ¿A la gárgola? Sí, búsquela Ahí hay una Sí ¿Qué hacemos? Entonces Igual no hay que bajar Y capaz que Te convenga correr Ir corriendo No parar a pelearte A pelear ¿Y qué hay por ahí? ¿Corriendo derecho? ¿Derecho para dónde? Porque estaba acá la vuelta Viendo a la derecha O si no, derecho También hay camino Mira, creo No, no sé No, yo creo que Por donde está la gárgola Esa debe ser ¡Ay, Dios! Cuidado, cuidado, cuidado Mire, mire Por donde camina Ahí, ahí podés Ahí podés Tírate Métete en el hueco ¡Ah! Sí, pero estos no son nada Comparando con la gárgola ¡Ay, Dios santo! La gárgola está ahí La gárgola está ahí Mati, la gárgola está afuera Solamente un vidrio Nos protege ¡Qué buen vidrio! ¡Qué buen vidrio! ¿Qué es el vidriero? Ay, mira que está ahí Mira, mira su lanza ¿Me puedes pegar? ¿Me puedes pegar? Mira su carita Cuidado que Él te puede pegar también ¿Vos decís? ¡Se murió! ¡Se murió! Ok, Mackey Así mata a las gárgolas Desayuna a gárgolas Ok Ahí está la otra Ahí está la otra todavía ¡Ay, no! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios! Va a romper todo Va a romper ¿Le podés pegar? ¿Dónde está? No la veo Ahí veo el jueguito yo No Allá está el ala ¿No le podés pegar en el ala? Ahí está el ala Cuidado ¡Ay, Dios! ¡No! No te salió bien eso, eh No, no, no Ya basta Agarro el objeto Y... Chao ¡Ascua! Che, qué cosa esa gárgola Bueno Nuevo camino Nuevo camino Ye, ye ¿Para abajo? Vaya con cuidado ¿Y por acá cabra? ¡Uy! ¡Uy, mira qué bueno! Patee la escalera, por favor ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Acá estaban los monjes Que no maté Claro Que los pasaste de largo Sí Y acá está, mira Ahora podés correr directamente a la escalera ¡Qué bueno! Te ahorraste toda la parte de las gárgolas ¡Uy, cera! ¡Qué bueno! Esto es lo que me gusta más Mete la cabellita Esa cabellita Cabeza de vela ¿Qué había ahí? ¿Acá? No En esa puerta grandota Hay algo, ¿no? Eso Hay alguien Es el soldado que pega muy rápido, creo Creo que no, ¿eh? No Igual no sé muy bien a dónde estamos yendo, ¿eh? Por este camino Estamos yendo a buscar al príncipe Lotrik Lotrik sí es el señor Sí ¿Qué es eso? No es una estatua, Mati Ah, es una estatua Para ahí, ¿allá qué hay? ¿Eso no es una puerta o algo? ¡Puerta falsa! No Cuidado Cuidado ¿Los ves allá al fondo? No, no quiero ver Deje de avanzar entonces En esa escalera que se ve allá Al fondo Hay caballeros Allá hay uno Y me pareció haber visto a otro también Uy, como los ve Qué buena vista Yo veo pura estatua Creo que hay tres Tres Sí, mal no estoy ¿Y si voy de largo? ¿Y esto? ¿También puerta Tapeada? ¿No podrá ir de a uno? ¿Cómo de a uno? Y porque son tres Y por eso me corro de largo ¿Pasás de largo corriendo? Sí, hasta la puerta que está ahí Mira, hay una puerta ahí Bueno, si usted se siente capaz Vaya camina Vaya corriendo tranqui Sin mantener la B Y cuando vea que alguno se activa Ahí empieza a correr como un loco Yo no los veo, Mati No, no Allá hay uno ¿Ves? Están los tres de filita Y también hay muchas estatuas Sí, ya las vi Veo cosas negras Sí, sí, sí Son Con sus capas negras Así que nosotros Bueno, si es que podré entrar ahí Adentro creo que hay más No, creo Si mal no estoy Adentro ya no hay nada ¿Los mato o no? Siga de largo Siga de largo Siga de largo Siga de largo Rápido, corra Estoy corriendo Estoy corriendo Ahí está A ver Metete ahí adentro Metete ahí adentro Ay, ¿por qué ahora tenemos tanto miedo a los soldados? Es que son tres Ay, mi carita Ahora sí Ahora sí Ahora sí, ¿qué? Ahora sí Uy, mira Fogata Ahora sí Si querés andar Enfrentalos Qué bueno Rompete la cabeza Contra ellos Es un buen atuendo Porque Es todo plateado El arma plateada La armadura plateada Las patitas plateadas ¿Querés ir a enfrentarlos? Creo que te dan Buenas Buenas recompensas Si no me dan escama No Derecho Uy, qué hermoso es este lugar ¿Por qué? ¿Se lo ve igual que a los otros? Podemos ir por arriba Sí A ver qué hay Uy, la luna negra La luna negra Nunca desapareció la luna negra entonces Siempre estuvo ahí Cuando nosotros llegamos Todavía existía un Un sol Pero ya se está yendo todo al cuerno Uy, mira De acá arriba podemos ver Jufu Ahora son estatuas Dime qué son estatuas No Son Maderas Puestas Para impedirte el paso Detrás de esas maderas Hay señoritos Ay, van a salir a atacarme Ajá Con calacas Sí, son flaquitos Pero También te vas a encontrar Con caballeros Ay, de todo un poquillo De todo un poquillo Creo que Creo que no te recomiendo Esta zona ¿Por qué? ¿Qué? 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 Soy un rico pavo Muy gordito Hola Creo que ellos son Más gorditos Ay, mami No, son gárgolas Son gárgolas Mándate por allí Mujeta ¿Qué encontraste? Anillo de cazador ¿Dónde están? Ay, qué miedo Ay, qué miedo Pero acá no me atacan No, ¿sí o no? No van a subir la escalera Las desgraciadas No, no creo ¿Qué son? No son gárgolas, eh Son peores ¿Son peores? Peores que las gárgolas Ahí están Ay, son gárgolas Con armadura dorada Te pareces moh Con alas Sí, más o menos ¿No lo puedo vencer? Ah, mira Te podés tirar ahí Eh, a uno Tal vez sí Hay dos Pero hay Ese es el tercero Hay tres ¿Por qué hay tres? Podés tirarte también Hola Hola Para falsa ¿Y este cuartito? ¿Cómo para qué? Este es el cuartito Escucho ruidos No vendrán por acá No pueden, ¿no? Mati No sé Es que tienen alas Mati Y tus alitas son mucho más chiquitas Que las de ellos Pero este cuarto es para algo ¿En qué se ve el baño? No sé decirte Soy su hermano menor No me hagan daño, chicos Mira, hay una puerta ahí ¿Por ahí venimos? No, venimos de la izquierda Y no veo puerta ahí Yo veo negro Esa sí es una puerta Tendría que bajar corriendo e irme Sí, la verdad que Ay, sí, son tres Si fuera uno Cuidado que no te vean, ¿eh? Adiós, chicos Será nuestro encuentro otro día Ay, ¿fue dónde era? ¿Por ahí era? Sí Bueno, si es que no pude haberlos matado Yo creo que sí Bueno, vaya Y intenta Pero tengo que ir llamándolos de a uno Exactamente Si les va a pelear Pelear es con inteligencia Oh Yo tengo más de 50 en fuerza No en inteligencia ¡Ay! ¡Ah! Se vio ¿Vendrá? ¿Pasará por ahí? Ven acá, ven acá, paloma Palomita Palomón Ven acá Ven, sexy Ven, muñeca ¡Cuidado, cuidado! ¡Ven, que te amo! Métete, métete Métete ¿Qué te metas, Mackey? ¿Qué te metas, Mackey? ¿Qué te metas? ¡Que vuela! Lo trajiste ¡No! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Me mató! ¿Qué hizo? ¿No es que no podía pasar? Te dije que son fuertes Pero empezó a brillar Sí, sí, sí Me mató con su brillo Empezó a tirar rayitos para todos lados Pero igual habíamos recorrido poquito Casi, casi que lo matabas Bien Voy a recuperar mis almas Muy bien Están en un lugar seguro, así que Y voy a matarlos ¿Los vas a matar? No Mira mis alitas Son de Son de pollitos recién nacidos Te voy a contar Una cosa ¿Qué cosa maravillosa? Ajá ¿A dónde era? ¿Por acá? Creo que sí A la izquierda tus almas Vos mira al fondo ¿Qué ves? Veo un castillo Y una puerta ¿Un castillo? ¿Nosotros a dónde estamos yendo? Al castillo de Lothric ¿Dónde será? ¿Dónde será? Dice Lo tiene enfrente Enorme Gigante Majestuoso Almas recuperadas ¿Nos amigos están por acá? No Están en el techo Y caen Vámonos 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 McKay No tenemos por qué pelear con estos gorditos No son necesarios ¿O sí son? No los necesitamos ¿No te darán cosas buenas? Te dan muchísimas almas Cuando querés subir mucho de nivel Vienes acá a matar a ellos Exactamente Y sobre todo los pirománticos tienen un truquito muy bueno Los pirománticos tienen una magia De alto nivel Creo que necesitas bastante nivel Habría que hacernos un personaje mago Mirá ahí viene una Desgraciada Ya los vi Ya los vi Ya los vi Caminan lento encima ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Se van? Sí Y mirá allá Al fondo de las escaleras ¿Ves que brillan Tres palitos? Bueno Lo que brillan son lanzas Hola No se gaste Yo machuco una sola vez Mati Él golpea dos No le creo A ver machuque una vez Una Yo lo vi pegar una La carita de Merle Con su risa traviesa Se me quiere engañar Y no puede Mira allá Ella llora Está la sorpresita Hola sorpresita Adiós sorpresita Yo se lo golpe Mira Sí Vamos a ir golpeando esto Para que no me esté Ay Cuidado Bien Bien De a dos Me gusta Me gusta Mira aquí Miren allá Sí Miren todos No desgraciados Viene el caballero negro A ver Yo hago una pregunta ¿No? Sí Yo supongo que Es el castillo Loutric Cruzando esas puertas Va a estar Lamo Loutric Sí Y Miren Lente encima Cuando Vuelva para acá Van a volver a aparecer Estas cosas de madera Sí No se preocupe Vienen un montón Al mismo tiempo Allá Al fondo A la derecha Hay un atajo Así entonces me voy Para allá Ay Dios Este caballero Ay Dios Este caballero Es muy malo Ese caballero Se va Se van todos Espera Pelea con los flaquitos Los dejo Ay no Ay decidite Caballero Odioso No me Te riqués Así Los tres con escudos Dios La estrategia La estrategia Correo Separemonos Dicen Separemonos Cuando nos pegue A uno de nosotros Los otros dos Van a poder atacarlo Esta pelea Está muy muy lenta Chicos Me aburro Me aburro Quiero ir para arriba ¿Y si corro para arriba? Podría ser ¿Hay un atajo? Si hay un atajo No sé muy No me acuerdo muy bien Creo que era allá Adiós babies Están lentitos Por acá no Me cansaron Uy sorpresa Camine tranqui ahora Porque le conviene Caminar rápido Cuando esté con los otros Más duros ¿Con qué otros? Ya pasé todos Ah con esto Corre 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 Derecha 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 Busque por acá Ahí está Corre Corre Métese Métese Ay que miedo ¿Viene con vos? Si Nos estamos jugando el fuego Corriendo Se ve que se tiró Alguno Ay dios Nos pasamos toda esta parte Corriendo Como unos cobardes Si Creo que así está mal Porque tenemos que matar Para subir de nivel ¿Dónde estamos ahora? Castillo de Lothric Entramos Y tener que matar a todos Creo que eso es trampa Para Mirá Mirá No sabía que veníamos a parar acá Siga ¿Por dónde ahora? Ah ya me acuerdo Sí sí De izquierda Y derecha ahora Dije derecha Ya pasamos por acá Sí ¿Se acuerda? ¿Se acuerda dónde estamos? Ah no Más o menos Pues siga Es un camino largo Pero un camino seguro ¿Para dónde? Siga ¿No le suena ni un poquito? Sí acá Donde matamos a Coso Al caballerón Caballerón Bombón ¿Qué quiere que descansemos acá? Sí Y después volvemos ¿Tiene para subir un nivel? Se me como un alma así Quiero una canción Una canción bonita ¿Una canción bonita? Recomienden canciones Canciones bonitas Pregúntenle a su abuelita ¿Con quién canciones Se meneaba el joven? Qué buena propuesta ¿Ves qué te dije? ¿Faltaba una? ¡Basta, basta! Deja de hacerle malabares Ahí al lado Es que me confunde Supongo que Vigor Vigor era, ¿no? Sí Vamos Toca Y volve a salir Para este lado Toca para que suba Y ¡Uy! ¡No puedo! Eso Espera Dice que hay cadenas Sí ¿Porque hay otro ascensor? Hay otro ascensor ¿Y este a dónde me llevará? ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¿A dónde me estoy metiendo En la boca del lobo? Me estoy metiendo En la boca del lobo Y estoy bien redondo Y sabroso Dios santo ¡No, no, no, no! ¡Oh, mira un hueco! Losa de titanita Ah, para las rompetuétanos Podemos llevar a las rompetuétanos Al máximo ¿Dónde está? ¿Va dónde? Para allá ¡Ay! ¡Para! Quieta Dejálos que pasen Caminá otro poquito Caminá otro poquito Pero Quédate acá En lo oscurito ¿Y qué por dónde tengo que ir? ¿Alguien más viene? Nosotros tenemos que ir Para la derecha Donde está el castillo A la puerta azul No viene más nadie, creo, ¿eh? Anda Acá Abrimos la puerta Miramos para atrás No viene a nadie No viene a nadie Abrir tranquilo Rápido ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Este rápido! ¡Ay, mami! ¡Uy! ¡Ay, que me ven las pompas! ¿O de otra vez? Me encanta Makey Makey con este traje Se ve tan bonito ¿Sí? Es muy apachurrable Como un osito ¡Oh, otra iglesia! Otra iglesia ¿Y acá por dónde? No sé ¡Ay! ¡No, cinemática! ¡No, no, no! ¡Jefes! ¡Amo! ¡Señor Lothric! ¡Ruco sucio! ¡Truco, truco, truco! ¿Qué truco te puedo dar de esto? ¡No! Va a ser muy difícil, niña Va a ser muy difícil Sobre todo para usted ¿Por qué? ¡No, es rápido! ¡No, no, no, no! Ya está en la pared de Meli ¿Por qué me bajonea Antes de comenzar el juego, Mati? O sea, diga Es re fácil Es el jefe más fácil De hacer el juego La única ventaja Que puedes sacarle Es que vos pegás muy duro ¡Hola, baby! Si te gusta nuestro contenido Suscríbete, compártelo Y dale me gusta Además, puedes activar la campanita Para que no te pierdas Ninguna aventura nueva Te dejo nuestras redes sociales En la descripción